No, 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 silencio. Queridos hijos, el Espíritu Santo, por el Padre Celestial, me ha hecho Madre, la Madre de Jesús y con esto, también vuestra Madre. Por eso vengo para escucharos, para abriros mis brazos maternos, para daros mi corazón y para invitaros a permanecer conmigo. Porque desde lo alto de la cruz mi Hijo os ha confiado a mí. Pero lamentablemente, muchos hijos míos no han conocido el amor de mi Hijo y muchos no desean conocerlo. Oh hijos míos, qué mal hacen aquellos que, para poder creer necesitan ver o razonar. Por eso hijos míos, apóstoles míos, en el silencio de vuestro corazón, escucha la voz de mi Hijo, para que vuestro corazón sea su morada, para que no sea un corazón oscuro ni triste, sino iluminado por la luz de mi Hijo. Con la fe busca la esperanza, porque la fe es la vida del alma. Nuevamente os invito, orad. Orad para poder vivir la fe en humildad, en la paz del alma e iluminados por la luz. Dios míos, hijos míos, no os esforcéis en comprenderlo todo de una vez, porque tampoco yo lo comprendía todo. Sin embargo, he amado y he creído en las palabras divinas que mi Hijo decía, Él, que ha sido la primera luz y el origen de la redención. Apóstoles de mi amor, vosotros que oráis, que os sacrificáis, vosotros que amáis y no juzgáis, id y difundid la verdad. Las palabras de mi Hijo, el Evangelio, porque vosotros sois el Evangelio vivo, vosotros sois los rayos de la luz de mi Hijo. Mi Hijo y yo estaremos a vuestro lado, os alentaremos y os pondremos a prueba. Hijos míos, pedid siempre la bendición de aquellos, y sólo de aquellos, cuyas manos ha bendecido un Hijo, de sus pastores. Os doy las gracias.